bienvenidos nuevamente mis estimados colegas a este curso de coheniter luego de una gran pausa vamos a continuar trabajando con las librerías de este framework en el día de hoy estaremos viendo la librería xml rpc lo cual la cual es una librería muy sencilla esta librería permite a un dispositivo bien sea una tablet un smartphone o algún computador conectarse a un servicio web para obtener algún tipo de información esto lo hace a través de una conexión a internet utilizando para ello xml como dispositivo lo que hacemos es solicitar a un servicio web a través de este protocolo perdón de este formato de archivo xml diversa información que requiera nuestra aplicación y el servicio web se va a encargar de a través de la misma conexión a internet utilizando a su vez xml devolverme algún tipo de respuesta si es lo que yo requiero está este tipo de comunicación nos brinda muchas ventajas porque ya ya que sin importarme la plataforma el lenguaje de programación o dispositivo puede hacer un intercambio de información es decir yo puedo tener un computador con corriendo con mac y conectarme a un servicio web corriendo en linux bien se o windows contra un servicio web corriendo en linux y así sucesivamente también puedo ejecutar o hacer comunicaciones entre dispositivos de diferentes plataformas por ejemplo de android hacia un servicio web y así con y así sucesivamente como les indicó aquí tampoco nos importa el lenguaje de programación es decir puede ser una aplicación corriendo en php que se va a conectar con una en python o desde una aplicación de escritorio en java conectarse con un servicio web en php y bien eso es lo que nos permite la librería xml rpc también existen otros protocolos para este tipo de comunicación como los son soft que es un protocolo que también utiliza xml para la comunicación entre diversos dispositivos y plataformas pero utiliza ya un protocolo más complejo y más potente que xml rpc también existe el protocolo rest que es el que se nombra mucho en internet que es el que es un poco más sencillo de utilizar y también permite a su vez la el envío de información a través de un formato más sencillo de manejar como lo es jason bien está la introducción a partir de este vídeo intentaremos que sean más cortos por dos motivos uno para grabar vídeo más consecutivamente y otro para las personas que no les gustan los vídeos largos puedan ver cómodamente los vídeos bien entonces vamos a la práctica me encuentro dentro de la carpeta de mi servidor local y tengo dos carpetas una la cual llamo client xml rpc y otra la cual llamo server xml rpc esta carpeta dentro de ella lo que contienen es una instalación de code niter en limpio como ven aplicación existen e index php estos son archivos de mi editor de texto tengo un ht access y tengo la carpeta assets que lo que tengo es allí un book track instalado por su parte el server lo que tiene es lo mismo como ven aplicación system y una carpeta index un archivo index.php la diferencia es que aquí a su vez también un ht access la diferencia es que aquí no tenemos assets ya que el objetivo del vídeo es desde esta instalación de code niter llamada cliente conectarnos a esta instalación llamada server y solicitarle información bueno en este caso no le vamos a solicitar sino que le vamos a enviar información para hacer el clásico ejemplo de publicación de post es decir desde mi client voy a enviar un post hasta server y server lo va a guardar en una base de datos dentro de mi php admin tengo una base de datos llamada xml rpc y dentro de ella una tabla post esto lo que contiene es una idea un incrementable un título una descripción y una fecha eso lo que vamos a hacer crear un post nuevo ya con ustedes ver cómo funciona el xml rpc si lo necesitan para comunicarse o crear un sitio web o un servicio web con este protocolo pues ya les será un poco más sencillo en mi subline text tengo un proyecto el cual es xml rpc el cual les mostré en mi carpeta y voy a estar cambiando en determinado momento hacia otro proyecto que tengo que sea más server aquí configuraremos nuestro servidor xml rpc pero vamos a comenzar creando nuestro cliente bien lo primero que vamos a hacer es crear un controlador un file le vamos a llamar se va a llamar client punto php bien esto lo que va a hacer es un controller ok y aquí lo que vamos a hacer es ir colocando un código que ya tengo preparado para que el vídeo sea un programa un poco más corto bien coloquemos esto en pantalla completa shift f11 bien lo primero que vamos a hacer es crear un constructor y en el constructor vamos a colocar este código aquí lo que estamos haciendo es cargando la librería xml rpc y estamos creando una url esta url va a ir a un dominio que ya cree anteriormente que se llama server punto 6 y vamos a llamar a un controlador llamado server luego que creemos esta url vamos a llamar al método que se llama server de la librería y le debemos pasar la url hacia donde nos queremos conectar y también le vamos a pasar el puerto dependiendo del servicio al cual se estén conectando el puerto puede variar y lógicamente la url va a variar pero en este caso vamos a estar utilizando el puerto 80 el cual es el puerto local de mi computador por su parte en nuestro método index lo que vamos a tener es un llamado a una simple vista disloat view y es una vista que se llama publish esta vista ya la tengo creada vamos a ir a ver vamos a salir de aquí un momento bien publish vamos a analizarla lo que tenemos es una simple vista con un title que dice publicar post tiene unos estilos de bookstrap con un app que no nos interesa mucho que es la barra de navegación luego tenemos un una columna en la cual vamos a mostrar tenemos preparado ya unos flash data esto para si ocurre un error en la comunicación con el servidor y un flash data para cuando se ejecute esto satisfactoriamente luego tenemos un panel lo cual tiene dentro un formulario este formulario va a ser submit hacia un método que se llama client public este método client public lo vamos a crear en breve y es el que se va a conectar a través del blog del protocolo xml rpc a esa url que configuramos en nuestro constructor bien entonces vamos de nuevo vamos a nuestro metro cliente a nuestro controlador cliente y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a crear un método que se llame public función función public bien entonces ese formulario va a ser su mic hacia este método y aquí vamos a recibir los datos que nos está enviando desde desde el formulario que vamos a ver en breve para ello nos vamos a ir al navegador ya tengo un dominio local que se llama client punto php perdón client punto 6 tiempo bien esto lo que tenemos en nuestra vista un formulario con un título y una descripción además un método publicar lo que vamos a hacer ahora es configurar mi método public para ello tenemos el siguiente código muy simple que lo que hacemos es recibir el título y la descripción de nuestro de nuestro formulario para luego procesar posteriormente voy a entrar aquí en pantalla completa tenemos lo siguiente vamos a dar un formato tabulemos aquí esto lo que hace es perdón aquí lo colocamos donde no era vamos a devolvernos y colocamos aquí esto lo que hace es invocar un método llamado método valga la redundancia y al cual recibe un parámetro el parámetro es el método que está en el servidor o servicio web al quien yo me deseo conectar bien sea para pedirle información o enviarle información luego yo voy a crear un arreglo puedo llamarlo de la forma que yo quiera pero en este caso lo llame request porque eso es lo que voy a hacer una solicitud y lo que voy a configurar antes de explicarle esto antes para los que no conocen esta sintaxis es una sintaxis abreviada de a raíz en php deben tener cuidado si la van a utilizar ya que es soportada sólo de php 5.4 en adelante esto es lo mismo que yo dijera a raíz de esta forma con paréntesis es lo mismo pero por comodidad lo utilizo con los corchetes bien aquí lo que voy a configurar es otro array dentro de este mismo array en el cual voy a pasar el título y voy a especificar que es un string la descripción y voy a especificar que es un string y la fecha a la cual voy a especificar que es un date time iso 8601 este tipo de datos están especificados en la documentación en breve los vemos ok luego lo que hacemos es a través del método request enviar este request o esta solicitud a donde la vamos a enviar a esta url que configuramos e internamente este servidor de xml rp se va a invocar a este método publish post porque yo se lo estoy especificando en esta parte de mi controlador luego hacemos lo siguiente a través del método send request verificamos si se ejecutó o no ese envío de solicitud si fue satisfactorio este método send request me devuelve true o false en este caso estoy indicando que si me devolvió false lo que voy a crear es un sesión flash data con un nombre de un nombre de sesión que es error y ahí voy a colocar lo siguiente display error esto lo que va a hacer es vamos a bajarle un poquito a la fuente web igual queda igual así que dejemos lo de esta manera esto lo que hace es recibir los errores que se hayan ejecutado en el servidor y se los voy a mostrar el cliente en la vista si esto se ejecuta correctamente es decir si me devolvió true lo que voy a hacer es en una variable data asignar la respuesta que me haya devuelto el servidor con display response y voy a crear el sesión flash data pero en este caso success y voy a mostrar a través de data message la información que me esté enviando el servidor cuando creemos el servidor xml rp se veremos de dónde viene este data message luego de que esto suceda lo que voy a hacer es un redirect a mi controller client bien que es este mismo método en este mismo controlador y me va a llevar al método index podría redireccionar la otra parte donde yo lo desee pero con esto nos basta por los momentos bien ahora ya tenemos configurado vamos a cerrar aquí un poco ya tenemos configurado nuestro cliente xml rp se ya tenemos una vista con un formulario que envía los datos hasta sea este método este método los recibe prepara el request y lo envía a el servidor ahora lo que vamos a hacer es configurar nuestro servidor antes de empezar de continuar vamos aquí el autoload les voy a indicar que yo estoy cargando de manera automática la librería sesión para poder trabajar con los mensajes de flash data también tengo el helper url que lo estoy utilizando en la vista por aquí lo tenemos para generar un base url y lógicamente en el config vamos por aquí al config tuve que configurar para poder utilizar la librería sesión un encryption que aleatorio de 32 caracteres bien entonces esto lo vamos a cerrar vamos a dejar estos dos archivos abiertos y lo que vamos a hacer es cambiarnos de proyecto nos vamos a nuestro server nuestro server no tiene nada en el autoload bueno si el database para poder conectarnos a la base de datos aquí lo que vamos a crear es un controlador y un modelo que va a guardar los datos en la base de esto bien vamos a crear el controlador el controlador lo vamos a llamar server php y vamos a decir que es un controlador este método va a ser el que reciba toda la información desde el cliente recuerden que la url server 6 slash server no podemos especificar más parámetros pero así está bien para nuestro ejemplo al igual que ahora en primer lugar lo que vamos a hacer es crear un constructor y el constructor va a tener este código si ven la diferencia tengo dos librerías una que se llama xml rpc y otra que se llama xml rpc s la diferencia es que esta librería me sirve como cliente y esta librería me sirve como server pero ustedes dirán para qué vamos a utilizar la cliente si estamos creando el server bien la de cliente tiene los métodos disponibles para poder enviar información y la de server los tiene para recibirla y procesarla con la de server yo lo que voy a hacer es recibir la información que me olvide envía el cliente procesarla y luego le voy a devolver una respuesta con xml rpc es decir la de cliente también vamos a encargar un modelo que se llama post model que aún no lo hemos creado pero igual lo necesitamos utilizar ese modelo lo vamos a crear de una vez se va a llamar post post model y va a ser un model bien este modelo lo que va a tener es un método lo podemos llamar 6 o lo podemos llamar publish como ustedes deseen yo lo voy a llamar 6 porque eso es lo que voy a hacer guardar en la base de datos ok bien aquí vamos a configurar nuestra librería para que me traiga los para que reciba los datos que me está enviando el cliente eso lo hacemos de esta manera vamos a crear un arreglo con dos índices el primero va a llamarse functions siempre y el segundo es un método al cual el cliente va a invocar si recuerdan el cliente invocaba desde su configuración un método llamado public post perdón tuve un inconveniente con el micrófono y luego a ese a ese índice le vamos a asignar este arreglo llamado función y vamos a especificar una clase y un método en este caso la clase es el mismo server y el método es un método que se va a llamar public post que no hemos creado pero ya lo tenemos allí luego lo que vamos a hacer es inicializar nuestra clase y llamar al método ser para que haga el envío de datos a esa clase y método que hemos configurado entonces vamos a crear un método llamado public función se va a llamar public post bien allí lo tenemos y este método recibe un parámetro el parámetro vamos a llamarlo request este parámetro es enviado automáticamente por mi librería xml rpcs es decir aquí yo no tengo que especificar ningún parámetro pero yo sé que lo puedo recibir a través de este para de esta forma que lo estamos haciendo aquí luego crearemos lo siguiente la variable data y a través de requests vamos a hacer lo siguiente output parameters esto lo que hace es crearnos un arreglo con los parámetros que el usuario esté enviando desde su desde su cliente y lo guardamos en una variable llamada data bien luego a través de nuestro modelo post model vamos a llamar el método safe y le vamos a pasar esa data esa data es la que vamos a guardar en nuestra base de datos entonces vamos a nuestros modelos post model que tenemos aquí y en 6 vamos a recibir esa data luego lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a crear un array el array puede llamarse como ustedes deseen yo vamos a llamarlo post mejor y este array va a ser lo siguiente vamos a configurar los parámetros o los valores los campos perdón de la tabla y le vamos a asignar sus valores como ven esta esta es la descripción y date entonces aquí decimos title va a ser igual aquí es donde cambia un poco con lo que es el trabajo con covenaiter ya que aquí lo debemos hacer de esta forma data 0 descripción data 1 y date data 2 bien vamos aquí a tabular un poquito con esto lo que obtenemos son los valores que estamos recibiendo desde el cliente y estamos compilando con el método output parameters como ven es un array unidimensional y accedemos a él a través de sus índices no no como lo hacemos comúnmente a través de el dólar disinput post que es lo que hacemos cuando vienen desde desde un formulario ok luego lo que hacemos es lo que todos nosotros ya algunos debemos haber indagado que es un insert a la base de datos a la tabla posts y le pasamos ese array llamado post digamos que si se llama post ahí está bien luego de esto nosotros vamos a configurar una respuesta que vamos a enviar a nuestros a nuestro cliente para indicarle si fue satisfactoria o no fue ser o no fue satisfactoria este response va a ser una raíz como como lo hemos trabajado hasta ahora y dentro de este array debe haber obligatoriamente ok entonces vamos a hacer lo siguiente si no lo hacen de esta forma no les va a resultar y vamos a configurar un índice al cual el nuestro cliente va a acceder cuando le devuelva la respuesta va a ser message por eso les indicaba que luego íbamos a ver que era ese índice message y aquí lo que le vamos a devolver es un simple mensaje este le vamos a decir procesado exitosamente 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 bien además debemos indicar qué tipo de datos estamos enviando en este caso estamos enviando un struct de esta es la forma de enviar estos datos a través de nuestro con el que tiene varios tipos de datos por ejemplo integer vamos a verlo de una vez vamos por aquí a la documentación que tengo documentaciones aquí no y aquí vamos a la clase que nos interesa que es xml rpc y vamos hacia el final aquí tenemos los tipos de datos que acepta esta librería y hoy cuatro que son enteros booleanos strings dobles estate time con eso se hizo 86 01 base 64 struct y array ok entonces luego que creemos nuestro response debemos enviarla al cliente de vuelta para que él sepa que se procesó exitosamente y eso lo hacemos de esta manera perdón perdón retornamos a través de xml rpc como ven ya no es la de ser la de servidor sino la de cliente y enviamos un send response a la cual le pasamos este parámetro que es esta respuesta que hemos creado aquí bien entonces si esto se ejecuta correctamente lo que va a hacer es guardar un nuevo post en nuestra base de datos configurar una respuesta y enviársela al cliente donde le vamos a decir procesado exitosamente y él lo va a recibir y lo va a mostrar en su vista para ello vamos de nuevo a nuestro proyecto anterior que es cliente como ven aquí yo recibo un arreglo llamado data con índice message y en mi vista yo les mostré un if que decía si existe la sesión o si esto se ejecuta success lo que va a mostrar es un alert de bootstrap con aquí no es error aquí es éxito y le voy a mostrar el contenido de ese flash data si es un error pues le voy a mostrar el contenido de ese error bien ya es hora de ir al navegador y probar recuerden que cuando enviamos esto se va a ejecutar una serie de procedimientos de nuestro cliente luego se va a conectar a través utilizando xmlrpc a nuestro servidor o al servidor del servicio que nos estemos conectando y va a procesar la información bien vamos a ver nuevo indicamos que esto es un nuevo post y le damos publicar esperemos está un poco lento el computador bien me indicó éxito procesado exitosamente y vamos a ver en la base de datos está bastante lento el computador así que pido disculpas por ello y allí está el nuevo post guardado en la base de datos recuerden que no es el cliente el que está guardando en la base de datos sino el servidor como tal bien aquí está la fecha configurada aquí hay un poco de desfase en la fecha hoy es 28 no 29 pero lo que pasa es que el SAN no tiene el time zone configurado bien entonces repasemos enviamos un submit vamos a colocar un poquito más grande enviamos un submit a publish recibimos los datos configuramos nuestro cliente indicamos a qué método del servidor nos queremos conectar creamos un request preparamos ese request y lo enviamos si se ejecuta correctamente mostramos ese success y redireccionamos si no se ejecuta correctamente no mostramos ese success bien aquí hay un detalle que yo les indicaba que deben especificar el tipo de dato si no lo especifican es decir si lo hacemos de esta forma borremos acá la librería les va a indicar un error vamos a intentar un nuevo post nuevo intento enviar datos y le damos publicar bien bueno en este caso no funcionó perfectamente no hubo problema todo se envió como esperábamos pero sin embargo es importante indicar el tipo de datos ya vamos a ver por qué aquí están y ya sé cómo podemos probar en lugar de una descripción vamos a enviar un entero vamos a enviar un número 10 vamos a darle publicar igual es el proceso exitosamente vamos a ver si en realidad es el proceso exitosamente también probemos con un vamos a ver booleando entero bueno lo cierto es que la documentación les indica que si su uso tipo de datos que no son cadenas o si tiene diferentes tipos de datos debe ubicar cada parámetro en su propio arreglo con el tipo de datos en la segunda como lo estábamos haciendo si fueran todos strings lo enviaríamos de esta forma todos pegados en este caso está funcionando estamos enviando un string estamos enviando un entero y estamos enviando una fecha pero puede ser que en determinado momento esto nos ocasiona algún problema algún error por lo tanto es mejor o es recomendable si vamos a enviar tipos de datos diferentes como en este caso que estoy enviando un daytime enviarlo de esta forma especificando su tipo de valor su tipo de data ok y luego lo que vamos a hacer es verificar nuestro servidor o lo que hemos creado hasta ahora cambiamos el proyecto entonces en el servidor cargamos nuestras librerías y especificamos varias configuraciones por ejemplo yo podría tener aquí más métodos a los cuales el cliente podría acceder por ejemplo yo podría tener uno que se llamara edit post y indicarle que cuando me solicite edit post lo que va a hacer es redirigirme a un método que se llame edit post que esté en la clase server lógicamente yo tendría aquí mi método edit post donde podría editar un post de determinada manera bien y así sucesivamente tendrían ustedes esto ok si alguno sabe cómo configurar el sublime text para que me dé más espacio de pantalla pues se lo agradecería si ustedes obtienen una mejor visualización de la que hemos obtenido hasta ahora en estos video tutoriales bien luego de que hagamos esa configuración de que especificamos a qué métodos puede acceder nuestro cliente lo que vamos a hacer es inicializar la librería servidor o por eso la distinguimos con la s y llamar al método ser cuando llamemos al método ser internamente la librería va a encargarse de leer esto leer que solicitó el usuario y redirigirlo en nuestro caso nos va a redirigir a publish post y va a recibir un parámetro llamado request ese parámetro request debemos extraerle dos datos con output parameters y guardarlos en una variable o en un arreglo mejor dicho este arreglo nos va a permitir a través de sus índices obtener los datos enviados por el cliente en el mismo orden que los envió es decir si envió título descripción y fecha como en este caso título sería el índice 0 fecha sería el índice 1 y descripción sería el índice 2 esto es un pequeño problema pero si ustedes estuvieran creando un servidor al cual sus clientes se podrían conectar ustedes tienen que crear una buena documentación de donde ustedes les indiquen en qué orden deben enviar los datos luego lo que vamos a hacer es un save a la data y luego devolvemos una respuesta en este formato tiene que ser un array y dentro de él un array con todos los mensajes que ustedes quieran enviar por ejemplo ustedes pueden enviar aquí un status y indicar que el status es ok y lo especifican que es un strut y a través de send response lo envían lógicamente el postmodel no tiene nada del otro mundo solo que accedemos a los valores a través de data 0 data 1 y data 2 ya que revisamos esto estamos enviando el mensaje y el status vamos a acceder a esto de otra forma en el cliente pero antes vamos a hacer aquí algo que lo tenemos pendiente y es lo siguiente aquí lo que vamos a hacer es una pequeña validación más que todo para probar el método sendErrorMessage ya que esta validación tendría que estar bueno también debería estar en el servidor no podemos confiarnos en lo que el cliente nos envía además de que deberíamos limpiar los datos y todo eso y lo que hacemos es verificamos si el data 0 está vacío o data 1 está vacío lo que vamos a retornar es a través de sendErrorMessage un número de error el cual puede ser cualquier número que ustedes elijan 1, 20, 30, 100 lo que ustedes deseen y con esto le decimos que ocurrió un error lógicamente si están construyendo un servicio web deben especificar a través de la documentación de dicho servicio que significa cada uno de los errores no nos vamos a poner a crear códigos a los errores a lo loco y no indicarle al cliente qué significa ok entonces vamos a probar si esto funciona recuerden que ya tenemos el cliente configurado vamos a ver por aquí aquí tenemos configurado que si eso me retorna false es decir eso que nos está enviando vamos a mostrarle un error al usuario a través de display error entonces lo que vamos a hacer es irnos acá y enviar los datos vacíos y como ven está un mensaje que dice ocurrió un error ok otra cosa con los mensajes o con lo que lo van a enviar si los datos contienen acento vamos a probar si enviándolo da algún error canción vamos a darle publicar lo procesó exitosamente vamos a ver si lo procesó exitosamente ahí está datos con acento pero hay un caso en especial en el server cuando yo devuelvo un mensaje de error por ejemplo aquí ocurrió un error que lleva un acento lógicamente sucede lo siguiente me dice que el xml no está formateado correctamente así que tenemos que tener bastante cuidado con esto que estamos haciendo ok solo nos falta ver un método ese método lo tenemos por acá abajo que es el de debug el de debug me permite saber qué está sucediendo este método lógicamente lo vamos a utilizar en el cliente lo podemos colocar en cualquier parte aquí estamos en el servidor vamos al cliente por ejemplo nuestro método publish y lo que nos va a indicar es un xml o no un xml sino una serie de datos con los errores o mensajes que nos devuelve el servidor vamos a enviar esto vacío como ven me estén devolviendo data se solicitó exitosamente la petición al servidor se envió perdón ya que nos devuelve un status 200 ok pero aquí nos está devolviendo un mensaje que dice FoulCode error1 y dice FoulString ocurrió un error aparte de que nos está devolviendo un error nos dice perdón este es el método que nosotros configuramos aquí pueden ver cómo se devuelve un xml method response Foul, value y así sucesivamente nos devuelve los headers nos devuelve una serie de información del servidor como ven todo lo que procesó ya se las dejo a ustedes para que la revisen con calma y vayan viendo qué es lo que está sucediendo aquí dice no es un método dice no pudimos recibir un 200 ok y todo eso que tal vez no sea de importancia pero cuando estemos formateando lógicamente aquí tenemos unos errores por el tipo de información que estamos mostrando ok bien vamos a recargar lógicamente siempre estamos accediendo a esta url server por aquí ya la tengo server server perdón y esta url aunque ustedes puedan acceder a ella directamente no les va a devolver nada sino les va a devolver un xml y les dice que el documento xml que está recibiendo es inválido lógicamente es inválido porque no le estamos enviando ningún tipo de datos recuerden que cuando yo le doy publicar o hago clic en publicar mejor dicho esto se envía como xml no se envía como texto plano no se envía como post no se envía como get no se envía como json se envía como xml lógicamente si el servidor no recibe un xml válido en este caso no está recibiendo nada pues nos devuelve este tipo de información ok casos específicos donde les podría ser utilidad este esta librería por ejemplo quieren crear un servicio web en el cual los usuarios puedan publicar como en este caso post desde otra aplicación o desde una aplicación de escritorio podrían construir como especie de una API donde tienen ustedes una serie de métodos a los cuales se pueden conectar también desde si quieren que su aplicación por ejemplo ustedes tienen un post y quieren crear un post no tienen una aplicación web y quieren desde un smartphone conectarse a través de una interfaz hacia ese servidor y enviar datos pueden hacerlo a través de esta librería lógicamente hay mejores soluciones para ello como lo es REST que es mucho más sencillo de utilizar y mucho más potente que xmlrpc pero bueno para determinados momentos les puede funcionar esta librería les recomiendo investiguen en internet las diferencias entre SOAP, xmlrpc y REST y las ventajas y desventajas de cada uno y ya ustedes podrán ver que les puede ser de utilidad para sus futuros desarrollos bueno ya para finalizar agradecerles a todos los que me han escrito por correo que cuando iba a culminar el curso y a los que han esperado la continuidad de este curso también a los que todos todos los que diariamente me envían algún correo o los comentarios muchas gracias a todos ustedes por seguir mi trabajo a las personas que no le he respondido algún correo o que nunca recibieron respuesta de mi parte les pido disculpas y les ruego me envíen su solicitud de nuevo así puedo ayudarles un poco en lo que estén deseando hay unos que duró mucho en responder pero al final respondo y otros que se me pasan y no los he respondido por tanto trabajo que he tenido pero bueno ya estamos ahí más pendiente del correo para responder sus solicitudes o su sugerencia también pedirles sugerencias para el curso que les gustaría que hiciéramos cómo lo estructuramos mejor y bueno eso es todo por este video tutorial recuerden compartir mis videos para que otras personas se beneficien y suscribirse a mi canal de youtube hasta luego